¡Y familia vamos a jugar el Sabalotón! Tenemos en el equipo amarillo al tigre peniche, representando al equipo amarillo más rápido, en las manos más rápidas del oeste, con ese músculo, ese conejo, que además de conejo también tiene que ver inteligencia, rapidez y inteligencia. Afortunadamente hay de los dos, Roger. ¡Mamito! ¡Todos, señoras y señores! ¡Es humilde y sencillo! ¡Es sencillito y carismático! Y en el equipo azul está la abuela Cachanilla. ¡Vamos, equipo! ¡Aquí ven los dos! A ver quién de los dos es más inteligente este día. Vamos a concentrar rápido también. Ya saben, preguntas, puntaje, tiempo, 3, 2, 1, ahora bajan la mano, ¿ok? Ok. Manos atrás, cambiamos las reglas, porque también aquí las reglas cambian, manos atrás y ahí tienen que apretar A, B o C. Vamos a arrancar jugando, tranquilos, como amigos. Deportes, 200 puntos. ¿Qué valor tiene una canasta lograda desde el centro de una cancha, hablando de básquetbol? Les doy opciones. Vale dos puntos, opción A, vale tres puntos, opción B, o vale cuatro puntos, opción C. Respondan, participantes, en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Bien! Tigre Peniche, ¿tienes la respuesta? Sí. ¿Cuál es? Desde el centro de la cancha, tres puntos. ¿Estás seguro de eso? Pues sí, de afuera del área es tres puntos, según yo. ¿Usted jugó, fue básquetbol? No, nunca jugué básquetbol. ¡Ah! No, terrible. Ah, ok. Lo más tronco que te puedas imaginar. Ah, con razón. Pues la respuesta es... ¡Correcto, señor! Era menos para ver si... Sí, no, nunca jugué. Muy bien, pero una vez sí jugué y me disloqué el dedo. 200, ¿te dislocaste el dedo? Sí, porque cuando te avientan la pelota muy rápido, luego te pegan así. ¡Ay, duele horrible! Te pegan de esta forma y se te levantan los... Muy feo esto, es horario familiar. 200 puntos, Brandon, Anet, 000. General, 300 puntos. Siguiente pregunta, dice así. ¿De qué color es el humo que confirma la elección de un nuevo papa? Anet debe saber porque es bien católica apostólica romana. ¡Ay, sí! ¿Es azul el humo, es gris el humo o es blanco el humo? Esto es de velocidad. Esto es de... Sí, se sabe. En 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Ah, ya! Otra vez, va rápido, ¿eh? Practicó en casa. ¡Se es gris! ¿De qué color es el humo? Blanco, Roger. Confirma. Confirmadísimo. Papo en blanco, la respuesta es... ¡Correcta! Sí. Bien. Mano rápido, me dicen. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Brandon, 500. Anet, Anet nada más anda viendo cómo está el juego. Es que está muy difícil sacarla de acá. Era más fácil así, pero bueno. Vamos rápido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Geografía, 400 puntos. ¿Cuál de estos volcanes no se encuentra en nuestro país, en México? No se encuentra el Paricutín, el Cabuco, Calbuco o el Cicle. Opción A, B o C. Responda a participantes en 3, 2, 1. Espérate. ¡Ahora! Otra vez Brandon Peniche. Mano rápida, le dice. En lo que vas a aquí regresa. En lo que vas a aquí regresa. Bueno, va. ¿Cuál es la respuesta? No se encuentra. Calbuco. Calbuco. Me suena que no está en México. ¿Te suena que no está en México? Sí. La respuesta es... ¡Correcta! ¡900 puntos! ¿Cuánta inteligencia en esta sección, eh? Yo creo que es rapidez, más bien, ¿no? Es rapidez, es rapidez. Pues digamos que es una combinación de las dos. Para no quedar mal, digamos que es un juego de rapidez. A mí se me complica, eh, de acá atrás. Vamos con la siguiente pregunta. Farándula, 500 puntos. ¿Cuál de estos no es hijo de Ricardo Montaner? Tienen un montón, eh. A ver, ¿cuál no es hijo? Alejandro Montaner, Ricky Montaner o Carlos Alberto Montaner. No es hijo. Responda, participantes, en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Cachanilla! Tengo ni idea. Pesquemos desprevenidos, ¿verdad? No, 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 no tengo ni idea. La abuela sabe, la abuela sabe, porque sabe todo. Sí, exacto. ¿Qué? Tiene cuatro hijos Montaner. Cuatro hombres y Evaluna. Y Evaluna. Y tú dices que Carlos Alberto no es. Ah, no, siento. ¿Y de quién es? Pues, no sé, de otro señor. La respuesta es incorrecta. Ya por lo menos nos quedamos en ceros. Es el vecino. Es el vecino. No, oigan, 900 puntos y Anet lleva 500. Ya te va alcanzando. Vamos con una de entretenimiento. 400 puntos, Anet. Con esta podría superarlo. Creo, 5, 6, 7, 8, 9, no. A ver, fíjate si se está agarrando las manos por atrás, Brandon Peniche. A ver, sí, se está agarrando las manos. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de la novia del muñeco Chucky? El muñeco diabólico. Se llama Tiffany. Tiene nombre, tiene nombre. Tiffany, Jennifer o Kimberly. Tienen nombres de youtubers las tres. Bueno, va. Respondan participantes en 3, 2, 1. Ahora. Brandon Peniche tiene la respuesta. ¿Cómo se llama la novia del muñeco diabólico? Pues la Kimberly, ¿no? ¿Será la Kimberly? La respuesta es incorrecta. No puede ser. Te la robaste y oprimiste la A, Tiffany. La Tiffany. La Tiffany es incorrecta. ¡Vamos, vamos! Muy bien. ¡Vamos, Anette! ¿No le atinaste, Brandon? No, amigo. Vamos con la siguiente pregunta. Esto es un empate. La siguiente pregunta es de música. Los dos les gusta la música. ¿Cuál es el primer apellido de Luis Miguel? Nuestro Sol. ¿Será Romero? ¿Será Gallego? ¿O será Noriega? Respondan participantes en 3, 2, 1. ¡Ay! ¡No me piqué, no me piqué! ¡Ahora! ¡Gracias, Anette Umuru! ¿Cuál es el apellido? Gallego. Gallego. La respuesta es correcta. Bien. 1.200 puntos, 900. Última pregunta. ¡Qué emocionante! Esta vale 900. ¿A tanto? ¡Órale! Anette, ojo, puedes ganarle. A ver. Pregunta de deportes. ¿Quién es el actual campeón del fútbol mexicano? Actualmente. Hoy. Este día. ¿Tigres, América o Monterrey? Espera, espera. Danos tiempo para pensar. ¡Ay, sí! ¡No digan! ¡Ey! Camarógrafos, no digan, por favor. ¡Listos! Está bien. Respondan. Última pregunta. 900 puntos en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Cachanilla! ¡Tiene la respuesta! Ahora vamos a ver si es correcta. Tú dices que Monterrey... ¿Qué digo que Monterrey? ...los sultanes de Monterrey. Monterrey, arriba del norte, por eso dije al principio. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Queremos ganadora! La abuela Cachanilla. Le voy a dar la corona. Ganó la paciencia. Ganó la paciencia. La clasera quito. Hizo el especial de la realeza. Mira. Exacto. Estoy a nada de irme otra vez para allá. Nada más les digo, ¿eh? Nos vamos juntos todos. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan México! ¡Felicidades, Anel, lo siento, mi querido Brandon Petit. Bien, bien, lo hizo muy bien. He jugado, ¿eh? La más inteligente Venga la Alegría es la abuela Kuburu. Exacto. Que se sepa. Solo por este día. Oye, ultimátum. Todo gana. Todo gana. Todo gana. Todo gana. Todo gana. Todo. Todos los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!